En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario. Memoria de Santa Rosa de Lima, Virgen. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús enseña que el reino de los cielos es semejante un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos y pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a las nueve, otra vez al mediodía y también a las tres de la tarde. Finalmente, a la hora undécima del día, o cinco de la tarde, sale una vez más y contrata a algunos trabajadores. A las seis de la tarde, cuando llegó la hora de pagar los trabajadores, cada uno recibió el salario diario habitual. Cuando les llegó su torno a los primeros, porque el propietario comenzó con los que llegaron tarde, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibirían un denario. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle, diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajan una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió, San Jerónimo, el doctor de las Sagradas Escrituras, nos da una intuición profunda para ayudarnos a interpretar esta parábola. Observa que cada uno recibe un denario como salario, y un denario tiene la figura del gobernante. Hablando en nombre del propietario, Jerónimo dice a los trabajadores que quejaban, Han recibido el salario que les había prometido, es decir, mi imagen y mi semejanza. ¿Por qué buscas más? Ahora, el dueño de la tierra es el Señor. La viña es la historia de salvación en que Dios nos llama cada uno. Los trabajadores representan a la humanidad. Algunos llegan temprano, otros encuentran a Cristo en la universidad, otros en un grupo de oración o en un santuario mariano más tarde, otros cuando están en una cama de hospital respirando su último aliento, y reciban los sacramentos gracias por la visita de los sáceros. El don para todos es nuestra redención. Recibir de Cristo y su iglesia no es su humanidad redimida, que es la imagen y semejanza de Dios. Hermanos y hermanas, estamos en la viña. El propietario es bueno y no estamos en la calle, estamos en casa. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Solo el amor de Dios es el remedio a todo el mal y la oscuridad que vemos a nuestro alrededor. Solo el amor de Dios es la paz del corazón humano. Solo el amor de Dios tiene un plan que te hará feliz. Ya sea que lo descubramos temprano, al mediodía o más tarde, nuestra felicidad es eterna y todos podemos regocijarnos por eso. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. ¡Gracias por ver el video!